Factorizar un polinomio Tienes que usar dos maneras antes de lo siguiente que te van a enseñar Primero reconocer productos notables Y luego sacar factor com Por ejemplo, si yo te pongo Esto Esto que producto notable es No es un producto notable ¿Cómo se reconoce que esto es un producto notable? Si te pongo estos tres productos notables Tú tienes que aprender a reconocerlo O a reconocer que al menos Si tiene tres y todo tiene signo positivo es el cuadrado de la suma Un momento, dime los productos notables No, otra vez no, dímelo El cuadrado de la suma es igual El cuadrado照 primero más El doble del primero per segundo más el cuadrado a segundo El cuadrado de la diferencia es El cuadrado del primero más el doble del primero per segundo más El cuadrado del segundo Y El producto de ¿Vale? Las cosas se olviden si no las repasas. Tienes que reconocer, si tiene 3 puede ser el cuadrado de la suma o el cuadrado de la diferencia. ¿Cómo los distingo? Porque este tiene un más y este tiene un menos. ¿Vale? Y si solo tiene 2 y están restando, tiene que ser sumo por diferencia. Entonces yo te pongo 4x al cuadrado más 9 menos 12x. ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Y cuáles son los términos que aparecen en la diferencia? 2x menos... ¿Menos qué? Aquí se pone la raíz de 4x al cuadrado más x y aquí la raíz de 9. ¿Vale? Esa es una forma que no te voy a sacar grisísima. Y la otra es, tú no copinas, tú te lo sabes todo de memoria y mañana te vas a dar lo que yo escribo en la pizarra perfectamente. Porque eres súper dotado. Porque eres súper dotado. Ehh... Sacar factor común. Sacar factor común. Sacar factor común consiste en... factorizar... Y ver qué factores son comunes a los dos monos. ¿Vale? Aquí el factor común está claro que es 4x. Se pone 4x por lo que queda aquí que es x y lo que queda aquí que es 2. ¿Ves que está lo mismo que esta? ¿No? ¿Lo ves o no lo ves? ¿No lo ves? ¿Ves lo que es o no lo ves? ¿Qué es lo que no entiendo? Mmm... Como... O sea, que ha actualizado... En plan. Sí, sí, en plan. No he hecho nada en plan. He factorizado. No he... En plan he factorizado. ¿Eh? Ha factorizado. Sí, he factorizado. Las cosas no se hacen en plan nunca. ¿Vale? Venga. A ver, ha factorizado, pero después... 4x. He visto lo que tienen en común. Aquí un 2, aquí otro 2, aquí uno, aquí otro 2, aquí una x, aquí otra x. Ah, vale, vale. Y ese es el factor común, 4x. Y ahora aquí. Lo que me queda es x y lo que me queda aquí que es 1. Vale. Pues lo que te he explicado, es lo que te voy a sacar desde ahora. Vamos a escuchar. Sí.